En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino, y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá, entró en la casa de Zacarías, y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha sido dicho del Señor se cumplirá. María dijo, 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 que el Espíritu Santo, María dijo, que bendiga al Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.